El señor General de Distrito, Renato Ceballos Núñez, comandante de la Zona 1, les da la más cordial bienvenida a este acto de entrega de certificados a periodistas y trabajadores de la comunicación quienes participaron en taller impartido por servidores policiales en temas como protección de la escena del delito, medidas de seguridad en manifestaciones y autoprotección en coberturas. En general, para nosotros fue muy importante la convocatoria. Se inscribieron 65, llegaron 50 físicamente al evento. Es un cuadro de convocatoria altísimo, para ser domingo, altísimo. Quiero invitarle a mi general, por favor, para que nosotros hagamos la entrega de este reconocimiento que lo hacemos con mucho cariño, que lo hacemos a nombre del Colegio de Periodistas. Es un detalle que repáramos en general, lo queremos hacer de gratitud. Ustedes ahora ya conocen cómo funcionamos, cómo funcionamos en la práctica, por qué muchas veces decimos no, por qué muchas veces facilitamos, otras veces les complicamos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque ahora ustedes en el terreno van a ser un mejor trabajo y van a ayudar a que todas las cosas sean más oportunas, más dinámicas. Se abre la convocatoria de la Policía Nacional, que buscaba perfil especialista, con un numérico de 80.000 personas, y este numérico superó a 100.000 personas. Y una comunicadora dentro de las 400 mujeres y hombres que cogieron para perfil profesional, representando a la tierra de la. La Policía Nacional, que buscaba perfil profesional,